Una veintena de reproducciones de escenarios reales e imaginarios forman la exposición que acoge el vestíbulo de las Facultades de Bellas Artes y Psicología de la Universidad de Salamanca. Sus autores son alumnos de la asignatura de escenografía que se imparte en el grado de Bellas Artes. Los trabajos que han realizado los alumnos consisten básicamente en maquetas realizadas a partir o basadas, mejor dicho, en modelos de cine, de teatro, de videojuegos, de cine de animación. Algunas son creaciones propias, hay un modelo de arquitectura también. La de este año es la segunda edición de esta exposición de alumnos de escenografía de la USAL. Su coordinadora asegura que de un año a otro ha aumentado tanto el número de obras presentadas como su calidad. El cine, la literatura o los videojuegos son los temas que predominan en esta muestra. Hemos estado como un mes trabajando por diferentes piezas y luego al final hemos, con el trabajo en equipo, lo hemos juntado todo y al final hemos pintado con aerógrafo unos retoques que nos dijo Ricardo que teníamos que hacer. Mi obra es una recreación de las imágenes de la película de dibujos animados de la bella y la bestia de Walt Disney hecha en tres dimensiones y para hacerla, bueno, partes de las imágenes de la película pero después recreas un dibujo en planta y un dibujo de cada una de las fachadas y a partir de ahí empiezas a adaptar las imágenes a la obra. He hecho en una escena la película Dentro del laberinto, que es esta, y es la primera escena donde conoce al primer personaje que la va a guiar durante toda la película, es una película de 68 y bueno, quise hacer esta película porque era la película de mi infancia que me gustaba y me traía muchos recuerdos. Las maquetas de la exposición de escenografía 2015 están realizadas con diversos materiales como cartón, madera, pastas de modelado, metales o resinas. La muestra cuenta con la colaboración de la Facultad de Psicología. Se puede visitar los meses de julio, septiembre y octubre en horario oficial de la universidad. Noticias Deer scream Gracias por ver el video.